Hola hola yo es el Porsche por aquí nuevamente y estoy aquí para darte una actualización o mostrarte una empresa que es bastante bastante seria, bastante importante y bien pero bien económica en cuestión de dominio y cuestión de hosting Esta empresa de hosting es hostingbins.com, esta empresa la recomiendo porque yo personalmente he hablado con todos sus accionistas, el servidor de esta empresa se encuentra alojado en Arizona Y yo los accionistas de esa empresa se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme este servicio y ver como funciona en prueba su servicio Y personalmente me gustó, yo no promuevo algo que no le vaya a servir a ustedes, me gustó en realidad Y como pueden ver es bien económica, bien económico hasta más económico que HostGator en algunos planes Por ejemplo mira este plan, un plan ilimitado con todo ilimitado, solo cuesta 6 dólares mensuales Y hay planes, HostGator es una muy buena compañía, no la estoy desacreditando De hecho yo la recomiendo pero yo lo que como quiero que todo lo que yo te muestre sea algo bueno, rentable y económico Pues he decidido también mostrarte este tipo de hosting que es el hosting que también estoy usando Como puedes ver este plan con todo ilimitado cuesta 6 dólares Aquí te voy a hacer una breve comparación sin desacreditar a los otros Para que vea que es algo bien bastante económico Y simplemente como puedes observar vamos aquí donde dice web hosting HostGator es una empresa buena y vende hosting barato también pero sin embargo esta empresa También vende hosting muy barato desde 2 dólares mensuales Para que veas que esto es una empresa bien económica Mira aquí El plan que tiene HostGator con todo ilimitado cuesta aproximadamente Se aproxima a los 11 dólares mensuales Y este con todo ilimitado solo cuesta 6 dólares mensuales Y es muy buena, yo le estoy usando a la empresa Es importantísima que adquieras un servidor con esta empresa Y como te dije esta empresa tiene su servidor en Arizona Y en este momento te voy a mostrar como comprar un dominio y un hosting Yo como esto es bien barato voy a tratar de ordenar este 6.27 mensuales Voy aquí donde dice ordenar Ah mira aquí también te dan un cupón de AdWord de 50 De 50 dólares para publicidad Y ya sabes que cuando ordenes tu servidor y tu dominio Te vas a encontrar con este cupón dentro de tu cuenta Vamos aquí donde dice ordenar ahora Bien como te decía si ya después que le de ahí order now Si va a registrar un dominio de esta opción tachada Dice quiero un hosting para registrar un nuevo dominio Si quiere transferir un dominio Un dominio ya existente pues entonces elige esta opción Entonces aquí se pone el dominio Si va a registrar un nuevo dominio Pues escribimos el dominio aquí Por ejemplo yo voy a escribir este El secreto sobre bim.com Y vamos a hacer clic aquí para continuar Damos un clic Y aquí nos dice que este dominio no cuenta 12 dólares Como es .com Y que si esta disponible Entonces damos un clic aquí para continuar Y aquí nos da una breve descripción Que el hosting va a ser con espacio ilimitado Con ancho de banda ilimitado Podemos obtener un dominio premium gratis Vamos a tener un cupón De 50 para AdWord Subdominio ilimitado Dominio aparcado ilimitado Cuenta FTP ilimitada Base de datos ilimitada Entonces damos un clic donde dice añadir Vamos a elegir de 12 meses Por un año Yo voy a registrar esto Y voy a darle clic donde dice Mira con este plan el dominio te sale prácticamente gratis Si elige este plan Entonces el plan a 12 meses Vamos a elegir un clic añadir a la sexta Dice que me están dando un dominio por un año Un dominio por un año Y que tiene hosting incluido Entonces esto lo dejo todo en blanco Y le doy actualizar la sexta Y aquí Dice Que tenemos un web hosting Tenemos un web hosting alquilado por un año Y El dominio si compramos el web hosting profesional Por un año pues el dominio nos sale Gratis Entonces le damos donde dice realizar pedido Y Entonces aquí restaría registrarte en la empresa Voy a crear otra cuenta en esta empresa Vamos Vamos a poner una contraseña Deseña Y Vamos a elegir La provincia En caso Vamos a poner Vamos a elegir primero El país Aquí República Dominicana No se me ha pasado Vale Ok Provincia Código postal Y Número de teléfono Vamos a hacer el contacto predeterminado Y aquí tú eliges Tu método de pago Ya puede ser Paypal Paisa Oesteruño O MoneyGram Luego de eso Le da clic A Completar el pedido Entonces si eliges el pago de Wester 1 Te guía de estos pasos Si es Paypal Inmediatamente Esta factura va a decir Pagada Porque Paypal Como tú sabes Paga automáticamente Entonces Vamos a estar creando otro video De ya cuando activen la cuenta Entrar al control panel Vamos a revisar ahora nuestro correo A ver si ha llegado algún mail Sobre esta compra Que Que estamos haciendo Que elegimos pagar con Wester Union A ver si ha llegado algún mail A ver si ha llegado algún mail